Música Ante la visita a nuestra ciudad de la banda Ombres G Hoy en nuestra nota retro tenemos los temas más significativos de esta agrupación Música Esta banda española ha trascendido desde su vida Su aparición pública en 1985 Su éxito abarca desde España, Latinoamérica, Estados Unidos y algunos puntos de Portugal Música David, Javi, Rafi y Dani han marcado con letras de oro Ombres G, llenos totales en presentaciones, discos de platino y oro Han recibido por sus tantos logros en la música Música Es su regreso a nuestro país y con 30 años de trayectoria La agrupación promete armar toda una fiesta aquí en sus fans Reggio Montano Abraham López, Televisa Espectaculos